con Graciela Beltranjaría. A una APM muy cerca de la Concha Acústica de Bellomonte va a empezar la fiesta. Así que bueno, los tenemos aquí ya en el estudio. A Víctor y a Dora, bienvenidos. Víctor, Dora, ¿cómo están? Bienvenidos. Chévere. Acuérdate de hablarle al micrófono, Dora, por favor. Gracias, mi amor. No estoy acostumbrada. No importa, nosotros te ayudamos aquí. Mira, háblanos, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco, ya vamos a hablar también contigo, Víctor, por supuesto. Bueno, la experiencia, como yo le digo, la experiencia del Joropo Tullero tiene que ver con experiencia, es conectarte con lo que sientes, con el ritmo, cómo ese ritmo llega a tu cuerpo. Porque lo que pasa generalmente es que las personas dicen, wow, yo no bailo Joropo, ¿cómo hago para bailar Joropo? Y resulta que no, es conectarte desde lo que tú sientes, desde lo que mis antepasados no bailaron Joropo y sin embargo yo bailo Joropo. Tú le bailas, pues. Sí, y es eso, es como yo llevarlos a que la gente disfrute lo que yo estoy disfrutando cuando bailo, desde la experiencia, desde el sentir. Y eso es conectarte con el cuerpo, con la conciencia, con la atención. No, y también hay una cosa importante aquí, Dora, y es que mostrar de manera didáctica eso. Porque quizás a veces tenemos una impresión del Joropo de una sola cosa y ustedes aquí lo que van a mostrar son muchas variedades, muchas maneras de ese baile que se siente con el cuerpo que tú dices, Dora. Es importante, ¿verdad? Sí, porque eso de sentir el cuerpo es, o sea, mi hija baila diferente que yo y baila Joropo. Y hay muchas personas que bailan diferente y se conectan con eso. Claro que hay mucha diferencia de Joropo en Venezuela, pero nosotros estamos trabajando en Joropo Tullero. Y le decimos central porque, bueno, ha agarrado la capital, porque antes se decía Joropo Tullero. Ahora, al agarrar la capital y es una tendencia que cada vez se está acentuando más. Y aquí tengo a mi amigo, a Víctor Morles, que ha llevado a que esa proyección se dé. Sí, es un encuentro de tradiciones y, bueno, obviamente de aporte musical extraordinario, Víctor. Y para eso está esto aquí, para que nos comente y nos diga, Víctor Morles es pianista, a ver cómo se mete eso allí con ese Joropo Tullero. ¿Qué les dice, Dora? Bueno, el Joropo Tullero, en su forma tradicional, se toca con arpa y un cantante que toca también las maracas. En este caso, yo no soy arpista, pero soy pianista y entonces, bueno, lo voy a ejecutar con el piano. Pero qué interesante. Distinto, pues, diferente. Claro, sí, es distinto, pero yo he tratado de conservar la sabrosura del Joropo en su manera original, ¿no? Entonces, bueno, ya desde hace, digamos, unos 20 años, tal vez, llevo tocando Joropo. Y, bueno, en esta oportunidad voy a tocar, voy a compartir con un gran cantante que se llama Eliezer Medina. Muy joven, pero muy buen cantante. El Cristofo de Aragua. El Cristofo de Aragua. Este, con el que ya hemos hecho, ya hemos tocado bastantes veces y hacemos buena lo que llaman el Joropo Buena Llave. Una llave es esa relación que hay entre un arpista y el cantante. Entonces, bueno, nada, lo invité. Pero aquí entras el pianista y el cantante. Exacto. ¿Qué tal? Entonces, lo saqué de su casa allá en Camatagua para que viniera a Caracas a deleitarnos con su voz y sus versos. Qué chévere. Y, además, gente muy joven y miscuida en esto. Cuéntame cómo se hace milagro. Ojo, me parece genial. Lo apruebo absolutamente, ¿no? O sea, me parece genial que se dé. Bueno, sí, a veces uno tiene la idea de que el Joropo lo bailan señores y viejitos de antaño, ¿no? Bueno, por eso te digo. Exacto. Pero cuando tú vas a un baile de Joropo, ya sea aquí en Caracas, sea en Aragua, sea en los Valles del Tuy, esos son bailes que a veces son un galpón inmenso con, ¿qué te digo? 500 personas bailando y entre esas personas hay niños de 5 años hasta señoras de 85 años bailando. Es algo como muy familiar y ahí no importa la edad. Hay rollo de edad. Sí, no hay rollo de edad. Y son familias que son, que tienen tradición joropera. Y entonces, por supuesto, los niños bailan joropo. Claro, aprenden desde chiquitos. De repente también después escuchan música urbana, pero bailan y les gusta mucho el joropo. Claro, claro, claro. Dora, y eso es lo que va a haber mañana a la una de la tarde, este sábado 2 de septiembre. Vamos a la una, están invitados, vamos a abrir el espacio a la una y va a haber un hervido a la leña y comida y bebidas varias y una sala de juego para los niños. Sí, que el micrófono corta de ahorita, mi amor. Ajá. Entonces va a haber un hervido de leña. Un hervido de leña. Ajá. Y va a haber, bueno, comida, bebida, un espacio para que los niños jueguen. Ajá. Y después nosotros al rato vamos a arrancar con la experiencia, que es esta parte en donde nos vamos a conectar con el cuerpo, con el ritmo a través del piano de Víctor. Y no sé si en ese momento va a estar Eliezer, pero bueno, siempre yo he trabajado con Víctor, ya la parte musical. Claro, claro. Y después, bueno, la fiesta, porque después viene la fiesta. La fiesta es eso. O sea, el baile de joropo era una fiesta y de hecho la palabra joropo indica fiesta, ¿no? Y la gente iba era bailar joropo. No había otro tipo de baile si no era joropo. Después eso se va cambiando, pero es eso, la fiesta es esa, la fiesta para que vayamos a compartir con los músicos, a compartir con el cantante, a compartir conmigo, con los que estamos allí y bueno, a bailar. Con los que van a disfrutar. A bailar. Víctor, y esto de la Casa de Abajo es un espacio que está allí de producción cultural en Colinas de Bellomonte, ¿qué nos puedes decir? Mira, ¿te dije tu nombre? No, no. ¿Víctor? No, yo soy Víctor. Mira, yo de hecho ya llevo como seis entrevistas, siete el día de hoy, porque estaba en la mañana haciendo el programa. Claro, no, 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 no. Estuvimos un poco locas. No, tranquila, tranquila, está bien. El que no está todavía ahí centrado, ahí soy yo, porque es la primera vez que yo voy a actuar en ese espacio, ¿no? Ajá. Y además que esta semana yo quería pasar por allá, a conocer el sitio, pero estaba enredadísimo y no he podido ir, entonces no puedo comentarte mucho el espacio. No, pero bueno, es un sitio que están promoviendo ustedes para, bueno, para ese sabor, ¿no? Este tipo de compartir. Exactamente. Exacto, sí. Y bueno, yo que conozco a estas personas que están aquí. Que son parte de la producción de ese espacio. Bueno, sé que son gente súper agradable, súper buena onda, súper buena vibra, sé que yo estoy seguro que ese día, quien vaya y yo que voy a ir, la voy a pasar excelente. Ok, ¿por dónde se reserva y cómo hace la gente que nos está escuchando para ir? A ver, Nora. Este, bueno, ahí por íntegra tenemos cuatro redes, una es la de Víctor Morles Natural, la de Matiné Punto Picatería y Bar, la de la Red del Absurdo y la de Renovando Laboratorio Creativo. Ok. Esos son redes, esos son espacios. Yo quería decir algo rapidito sobre la casa de abajo. Ese espacio es de mi amiga Jessica y ella allí es una venta de segunda mano. Y también ella transforma ropa que tú, indumentaria que no usa, para que tú la puedas usar y todo. ¿Y a qué hora va a terminar eso? ¿Eso empieza a la última vez hasta que el cuerpo aguante? Más o menos. Pero tú sabes que, bueno. Compró ropa y todo eso. Sí, compro ropa y come, 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 sí, come, te divierte, pasas un rato en un ambiente familiar. Que es la parte que me encanta, exactamente. Bueno, entonces ya saben que, miren, Dora nos ha dicho, Red de lo Absurdo es una de las cuentas, Matiné Punto Picatería y Bar, la tuya, la tuya, Víctor Morles Natural. Ajá, Víctor Morles Natural, natural, ok. Y bueno, y listo, y por ahí se conectan, ¿no? Por allí se conectan y nos dicen que cuántas entradas van a apartar. Pero además es una cosa tan solidaria que le voy a decir, ¿cuántos son? ¿3 dólares? Sí, y bueno, si son 3 dólares para que reciban todo eso y acuérdense, mañana sábado a las 2, o sea, mañana sábado a los 2. Ajá, a las 2, a la 1 de la tarde, sábado 2 de septiembre, en la Concha Acústica de Bellomonte, se enciende esta fiesta de Joropo. Exactamente, los esperamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, mucha suerte, pues, que les vaya muy, muy bien. Así que a la 1 y 42, nosotros colocamos un poco de música, amigos del Circuito de Éxito, vamos con Alanis Morriset, a Raonic, aquí en el Circuito de Éxito. Una obra.